¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahuatl, Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Am llegas, mira, eh, eh, guaca, 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 eh, eh, eh Guaca, 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 eh, eh, eh Samina, mira, San Calegua ¡Aquí es africa! ¡Aquí es africa! ¡Aquí es africa!